Este proceso es realmente fácil Hay que identificar los botones Tenemos el primario, el secundario Tenemos una pantalla que ya quiere el servicio Tenemos nuestro botoncito rojo hacia abajo Y como se fijan tengo 4599 Entonces se supone que a los 5500 me lo tiene que marcar No se porque me lo marca ahora ¿Qué hay que hacer? Vamos a cerrar el switch Una vez cerrado Vamos a dejar presionado el primer botón Este Aproximadamente unos 3 segundos 1, 2, 3 Vamos a abrir el switch Y no vamos a soltar este botón No lo vamos a soltar Hasta que en la pantalla nos aparezca parpadeando la llavecita Ahí justamente ya nos aparece parpadeando Que es lo que procede Ahora vamos a seleccionar con el botón secundario De igual manera se va a apretar Lo vamos a dejar apretado Y verán nos salió ahí el letrerito Próximo servicio 5000 Ya se nos borró el testigo Y pues nada A rodar Aquí se pueden dar cuenta Le pican otra vez aquí este botoncito Nos dice que Nos va a avisar que hasta en 5000 kilómetros Es nuestro próximo servicio Esto es todo Espero que les haya servido Que se opine a ver Chau De la razón Cielos ¡Vale! Tiena De la razón Que se opine a ver Que se opine a ver Y Mice De larets Voltée De la razón Te Min